En las manos del Maestro Cuando fue creado todo lo que observan a su alrededor El cosmos, los planetas, la tierra, el agua, los animales, las plantas Todo lo que pueden observar con sus ojos Y por supuesto ustedes, fueron hechos por medio de mí y para mí La creación fue el resultado de mi gran amor Puse empeño en ella y me manifesté en diferente proporción y forma en cada detalle Desde el átomo hasta el sol Toda ella me contiene De manera que donde quiera que poseen sus ojos o sus manos Deben hacerlo con la conciencia de que contiene mi presencia dentro Estoy en la tierra como en la planta De diferentes maneras manifestado Trayendo vida David lo comprendió cuando escribió en el Salmo 139 Diciéndome Jamás podría escapar de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo, allí estás tú Si desciendo a la tumba, allí estás tú Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara Y a la luz que me rodea que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti Yo estoy de incógnito a la vista suya Me vestí del follaje que cubre el árbol Del que tomas las manzanas que disfrutan Estoy en el cachorro que bate la cola Cuando los ve llegar cada noche Exhausto de trabajar Y estoy también en el león que ruge Y atemoriza a sus oponentes Estoy en la noche y estoy en el día Mi creación está ligada a mí Por eso no hay forma de alejarse de mí Si tratan con gentileza mi creación Notarán que ella responde al estímulo del amor Porque en él me identifica Pero si por el contrario la tratan con agresividad Observarán que su rechazo se hará evidente Los únicos seres a quienes les di la libertad de decisión es a ustedes Ningún ave se negó jamás a volar por voluntad propia Ni ningún pez a habitar en el agua Quiero que comprendan que tienen una gran nube de testigos a su favor O en su contra de acuerdo a sus actuaciones Pero también un multiverso que los acompaña Y se identifica con ustedes a través de mí Sé que se hacen miles de cuestionamientos acerca mío Por lo cual quise que me descubrieran de formas infinitas Si miran a través del lente de un microscopio Se darán cuenta que construí todo un mundo en miniatura Si miran a través de un telescopio Sabrán que hice tantas galaxias Como conexiones neuronales Podrían tener sus cerebros Estoy unido a todo Contenido en todo Hallarme no es un tema de ubicación Pues pueden encontrarme a la distancia de su propio corazón Porque también allí habito No quiero que piensen acerca de mí Que soy un Dios débil y sin carácter No en vano soy llamado el Dios de los ejércitos Soy el poder que sostiene todas las cosas Y soy la bondad inmerecida y desmesurada No existe nada en lo que no me halle Estoy en el bueno en forma de bondad Y en el malo a manera de juicio Soy el agua que vivifica Y el fuego que consume Soy quien juzga y justifica Quien instruye y corrige Por tanto no tienen excusa Cuando dicen que me sienten lejos de ustedes Cuando se presumen desamparados O cuando juzgan a los demás Pues al juzgar a otros se condenan a ustedes mismos Ya que practican las mismas cosas Mis juicios contra su desobediencia Y su tiranía contra mi creación Y contra su hermano se basan en la verdad ¿Piensan entonces que podrían escapar de mi juicio? ¿Ustedes que juzgan a otros Y sin embargo hacen lo mismo que ellos? No desprecien las riquezas de mi bondad De mi tolerancia y de mi paciencia Cuando se niegan a reconocer que mi bondad Quiere llevarlos a una vida diferente A la que viven ahora Y conducirlos a un estado de reconciliación conmigo Y con todo a su alrededor Una vida en la que logren reconocerme en todo Y en la que aprendan a comunicarse conmigo Para tomar mi consejo En muchas ocasiones me han dejado con la palabra en la boca Y antes de decir alguna se han ido Han corrido tras sus afanes Sin embargo yo los veo desde todo ángulo Camuflado en la creación Y pacientemente los espero Pero por su obstinación y por su corazón empedernido Siguen acumulando castigo contra ustedes mismos Para el día cuando revelaré mi justo juicio Porque pagaré a cada uno según lo que merezcan sus obras Daré vida eterna a los que perseverando en las buenas obras Buscan honor e inmortalidad Pero los que por egoísmo rechazan la verdad Para aferrarse a la maldad Recibirán mi castigo Sufrirán angustia todos los que hacen el mal Pero recibirán reconocimiento, honra y paz Todos los que hacen el bien Porque conmigo no hay favoritismos Porque yo no considero justos a los que oyen mis mandatos Sino a los que los cumplen Ustedes llevan escrito en el corazón mis mandamientos Como lo atestigua su conciencia Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan Y otras veces los excusan Cuando se dirijan a mí en oración Tengan presente que no es necesaria la postura del cuerpo de rodillas En señal de señorío y rendición Como la del corazón Si oran creyendo que me encuentro a la distancia Que su imaginación me trasladó Difícilmente hallarán que estoy dentro suyo Consolándolos, fortaleciéndolos y amándolos Si dicen amarme pero ultrajan mi creación No los tomaré por inocentes Si por el contrario deciden identificarme en la brisa que los refresca En el sol que los abriga En el agua que sacia su sed En los árboles que producen los frutos de los cuales se alimentan En la sonrisa de su prójimo La gratitud se volverá su compañera inseparable Y mi bendición sobre ustedes no se hará esperar Deseo que sean uno con mi creación Entre ustedes y conmigo Como somos uno nosotros En la unidad hallarán compañía Consuelo, respaldo, fortaleza y paz Estoy conduciendo todo al orden que desde el principio destiné Solo un poco de tiempo más Y mi creación será completamente redimida Un poco más y la muerte no tendrá más cabida Ni el dolor, ni la tristeza, ni el llanto Ni el daño se sufrirá más Porque mi creación reverdecerá como nunca antes la han visto Y mis animales correrán y convivirán entre sí de manera pacífica También ustedes Quienes han obedecido a mi voz Quienes me han descubierto dentro y a su alrededor Compartirán conmigo la eternidad El tiempo es ahora El momento es justamente ya En el que dejen de lado sus niñerías Y le permitan a su ser interior mantenerse unido a mí Para construir una red de luz que ilumine a los que se hallan en oscuridad Pueden decidirlo Pueden vendarse los ojos para no verme O pueden taparse los oídos para no oírme Pero no pueden detener el latido de su corazón para evitar sentirme Aquí estoy En todo espacio Objeto y lugar Para ustedes Por amor Por misericordia Con dosis desmedidas de perdón Con provisiones desbordantes de amor Contrario a mí Ustedes no tienen forma de pasar de incógnito Con amor Su incógnito creador Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés enterado de cuando subimos una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Por favor déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Donde encontrarás contenido exclusivo Que podrás compartir con tus familiares y amigos En Facebook podrás encontrar videos cortos con tips Sobre temas de familia, parejas, hijos y finanzas Así que te animo a seguirnos en Facebook Ya que este contenido no lo publicamos en YouTube Síguenos también en Instagram Donde todos los días compartimos una imagen con una frase poderosa Para que reflexiones durante el día Y la compartas en tus estados Los links de nuestras redes sociales Los encontrarás en el primer comentario de este video O en la descripción del video Con ustedes, Julio Espinosa Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!